Amigos, mientras la oposición está ocupada en criticar al presidente en lugar de dar propuestas, en lugar de presentar un proyecto a la ciudadanía para por fin convencerla de que no son los mediocres como los calificamos actualmente, mientras ellos están en esa tarea de decirle no a todo lo que dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador nos pone en alto a nivel mundial. El presidente López Obrador juega estratégicamente, si alguien sabe ser un buen político y un buen estratega es el presidente López Obrador, no nada más con la política nacional, sino a nivel internacional y entre ellos se incluye Estados Unidos, al cual ya no vivimos en su yugo, ya no vivimos arrodillados y una gran nueva potencia, lo que ya se temía que iba a suceder, China iba a tomar el control del mercado, el presidente López Obrador ya tomó cartas en el asunto y hay alianzas, señoras y señores. Y, sobre todo, ante la dura crítica de la oposición para tratar de hacer campaña negra, la inflación en México incluso es menor que en Estados Unidos y hasta que en Europa. Esto les contestó el presidente. Afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos. Con esta crisis inflacionaria, señoras y señores, que hay a nivel mundial, mundial, ¿se imagina qué hubiera hecho el PRI y el PAN? ¿Qué hubieran hecho? Creo que usted ya sabe la respuesta, ¿no? Póngame en los comentarios. ¿Qué haría Felipe Calderón? ¿Qué hubiera hecho Enrique Peña Nieto? Señoras y señores, se viene la alianza del comercio con China. Hay video de China defendiendo a México ante Estados Unidos. Por lo pronto, yo le doy la bienvenida a esto que es México, es la noticia. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo y un saludazo para todos y cada uno que nos ven a través de este video de México es noticia. Mi nombre es Víctor Rialpando y antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos video nuevo y, por supuesto, con eso apoyas a las voces independientes. Continuamos con la información, señores, señores. Ante esta crisis, sabemos que además de una crisis inflacionaria hay una crisis política a nivel internacional por lo que está sucediendo allá en Europa, pero también estas últimas advertencias que sucedieron entre Taiwán y China. Entonces, México, ¿por qué quiere apostar? México y el presidente López Obrador específicamente quieren apostar, ¿por qué? Por la paz. Así es el presidente, el presidente siempre ha sido a favor de la soberanía de los pueblos, de las revoluciones pacíficas y, ojo, señoras y señores, que, pues, que si tienes que quedar bien con uno, que si tienes que quedar bien con otro, así sería en el caso de la oposición. Aquí no hay medias tintas, señoras y señores. El presidente López Obrador dice, yo quedo bien conmigo mismo y yo puedo tener arreglos con este o con este, me vale Mauser lo que piensen los demás, porque mi país se respeta el comercio. Con China crece 22% del 2019 al 2021 y eso es parte, eso es parte de lo que le comentaba al respecto de las decisiones de nuestro país. De decidir por sí mismo y no caer en el, o lo apoyas a él o me apoyas a mí. Y la relación comercial entre México y China se incrementó en esta cantidad con una balanza comercial que alcanzó los 110 mil millones de dólares ante un mayor interés del gigante asiático en el mercado mexicano, según expuso la Cámara de Comercio de China en México. Y decían los opositores que los extranjeros ya no querían invertir en nuestro país. Fíjese lo que dice China al defender a México contra Estados Unidos en aquellos tiempos de los aranceles. Fíjese lo que dice China al defender a México contra Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos. No somos la única víctima, dice China, por el aumento de los aranceles que quiso hacerlo Estados Unidos en contra de dos países en específico, en contra de China y en contra de México. El bullying, lo que llamó él, como lo llamaban en China, como el bullying comercial, por así decirlo. Las cosas como son, señores y señores, y por algo, por ciertas decisiones de libre mercado, de decidir yo como país con quién me voy y con quién no, sin que me digan a quién debo apoyar y a quién no, eso ha sido también parte de lo que ha fortalecido al peso de México, que sorprende a los mercados una vez más. Esta nota de Bloomberg que explica la fortaleza de la moneda mexicana en los mercados internacionales, pues se hizo totalmente mundial. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países su moneda estuvo a, tuvo un valor, por así decirse, en declive. Como ya sabemos, el euro que se emparejó incluso con el dólar cuando sabemos que durante muchísimos años el euro estuvo muy por arriba del dólar. El peso se ha mantenido, y no solo se ha mantenido, sino que ha ganado. Podrá ser un poco, podrá ser unos centavos, o incluso, creo que el máximo ha sido poquito más de un peso, a ganar, ganándole. Señoras y señores, esto en cuatro años ha sido un logro titánico. Cuando venimos de una tendencia de ya muchos años, décadas, de irnos en declive, el peso ir así, y mantenerlo durante cuatro años, eso no cualquiera lo hace, señores y señores. No cualquiera tiene, en primera el valor de decisión, en segunda la estrategia, y en tercera, imagínense, en plena, en plena crisis por la contingencia. Apostar a mercados como el chino ha sido una gran opción. Digo, México y China ya tenían relaciones, sin embargo, no ha sido hasta esta administración cuando se han fortalecido todavía muchísimo más, algo que ha sido benéfico para nuestro país. Por algo también, el peso está fortalecido. Y mire, ¿quiere otra prueba? Ahí está, como el gobierno chino firma con el gobierno mexicano. Este acuerdo que es el comercio entre México y China se encuentra en su mejor momento. Entre los productos que exportamos a este país son carne de cerdo y bovino, tequila, frutillas, maíz, tabaco, leche, aguacate, morazul, uva, banano, y desde hoy, sorgo. Es lo que publica la misma Secretaría de Agricultura de nuestro país, poniendo en alto a México. México toma previsiones ante la tensión China y Estados Unidos, porque, claro, hay que tomar en primera distancia por la soberanía de los pueblos, en segunda, decisiones sobre qué se tiene que hacer comercialmente, porque esto es prácticamente una batalla comercial. Una batalla comercial que viene ya desde la era Trump, ¿eh? Ya desde ahí se están poniendo las tensiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y cito, aseguró que su gobierno está tomando previsiones ante un eventual conflicto entre Estados Unidos y China. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno sí está tomando estas previsiones ante el eventual conflicto debido a la tensión por el reconocimiento de Taiwán. Sin embargo, el mandatario planteó que la batalla no es una opción y llamó a que la Organización de las Naciones Unidas llame a la tregua de al menos cinco años a todos los países. Esto lo trataron de tergiversar los medios de comunicación porque el presidente López Obrador dijo, yo propongo, propongo que se tenga una tregua de al menos cinco años en lo que termina la crisis. Y en los medios de comunicación pusieron, Andrés Manuel López Obrador pide cinco años más para que se termine la crisis. ¿Se fija lo gañanes que son? Y en la oposición también empezaron a decir, ay, no, Andrés Manuel López Obrador no está pidiendo cinco años más. ¿Qué es esto? ¿Una señal de que se quiere reelegir? Por Dios. No sé si es afán de desinformar o de verdad ya quedaron locos o están demasiado tontos. Pero bueno, ¿usted qué opina de ellos? Su opinión la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejamos el video. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!